Mándame un saludo a Felipe A Felipe, Estrada Escalante Estrada Escalante, ven aquí a parte de los probadores de Michoacán Ven a Guazamota De los pies a la cabeza, que rompo toda la estructura De los pies a la tierra, que rompo toda la estructura Porque se te hace lo más, a ver si quiero ya no Ya conozco la cabeza, ya conozco la riqueza Si no me pongo en la cabeza, y no se entiende Que es mi pierdo, que es mi pierdo, que es mi pierdo Y te persigui en la derecha Y a veces en la gente, a veces en la casa Yo radio y tuya te apagas ¿Dónde están las pruebas? ¿Cuántas veces te apalean? ¿Cuántas veces te apagas Todo sobre esaontera De los ojos a la baba Y todos tengamos Algo con mi bien por должно Y por medio de este camino Quiero apagas A aquellos viejos focusing Que no se sepan Su empleo y suministro ¡Suscríbete al canal!